¿Qué es el hotel SafeStay? ¡Hey! Hola, mi nombre es Leo, soy argentino, pero vivo aquí en Barcelona hace mucho tiempo. Estamos acá en esta maravillosa terraza del hostel SafeStay, tiene una vista increíble. Y bueno, estoy acá para recomendarles lugares para comer, lugares para visitar en Barcelona. ¿Qué es el hotel SafeStay? Voy a darles mis recomendaciones para que pasen noches con sus amigos, para que salgan de fiesta, para que pasen muy bien. Pueden ir, por ejemplo, al Puerto Olímpico, ahí van a encontrar todos los bares que están toda la noche de fiesta. De ahí pueden conectarse directamente con tres de las mejores discotecas del mundo, diría yo, que están aquí en Barcelona, cerca del mar, cerca de la playa, que son Opium, Yoko, Pachá. Y bueno, y también nosotros tenemos nuestro lugar aquí en SafeStay. Tenemos esta terraza, como les dije antes, increíble, donde pueden relajarse, tomar sol, tomar una cerveza, estar con sus amigos. Y los domingos escuchar buena música en vivo, que por cierto, el que toca la guitarra es hoy. Supongamos que se despiertan temprano y quieren desayunar algo, pueden ir a los bares de aquí de Barcelona para desayunar. Tienen unas terrazas muy lindas, abajo el sol. Luego, si quieren almorzar, no se pierdan la boquería, que está ubicada en la Rambla del Raval. Y les voy a dar dos recomendaciones de dónde ir a cenar, porque realmente vale la pena. Tenemos, por ejemplo, Otocho Tres Hermanos. Es un lugar donde se puede comer comida española, comida de aquí de Barcelona, tapas, que es lo mejor que le puede pasar a la gente aquí en Barcelona. Y luego tenemos a Itor, que hace los mejores pinchos de Barcelona. A Itor está ubicado frente a Sagrada Familia, así que si ustedes van a visitar Sagrada Familia, pueden cruzar la calle y ahí van a encontrar a Itor. Así que bueno, empezaremos por los lugares que tienen que visitar sí o sí. Recuerden que aquí nació Antoni Gaudí, así que lo mejor que pueden hacer es ir a visitar la Sagrada Familia. Es muy fácil llegar con el metro. Luego pueden ir a Casa Batló, también creada por él. Tenemos el Montjuic, que tiene una vista maravillosa y también es muy fácil de llegar. El metro es muy bueno, muy fácil para orientarse. Voy a dejarles, para la gente que usa mucho Instagram, voy a dejarles tres recomendaciones, tres lugares increíbles para sacarse fotos para Instagram. Por ejemplo, pueden ir al Tibidabo, que es una montaña con una vista increíble. Pueden ir al barrio gótico, alrededor de la Catedral del Mar, alrededor de la iglesia, con castillos antiguos. La verdad que es una maravilla. Y también tenemos la barceloneta, la playa, con el Hotel W de fondo o inclusive pueden subir y visitar el Hotel W. Pero no se olviden del hashtag Safe Stay cada vez que van a sacar una foto.